Se dice que hay vida en el más allá, que los seres de otros planetas vigilan el comportamiento del ser humano, pero nadie puede afirmar que esto sea real, aún. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que no llego Que no llego Ese bicho Ay por Dios mi cabeza Pero esto que levanta ya Dios mi hombre si yo nunca padecí de cabeza Me vi ahí al aire Al aire Terracita Mi cabeza quedó Que no llego ¿Pero quién es el peruete? Aquella caja que encontraste contenía en su interior un Boglins, un ser superior de otra galaxia al que tú le pusiste ese nombre ochentero. Él fue enviado para estudiar el comportamiento de los humanos. Y ustedes con vuestra maldad le habéis convertido en un monstruito asesino. Sí, justo lo que nos hacía falta para poner orden en nuestro caótico planeta. Bobby, ven conmigo. Te he preparado la comida. No me puedes dejar solo. Hemos estado muchos años juntos. Ven. Adiós, Winnie. Nos has sido de gran ayuda. A partir de ahora, educarás a más Boglins. Bobby y yo nos iremos. Pero algún día volveremos. Te hemos dejado otro regalito. Pagón. 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 Adiós. ¡Boby! ¡Hasta luego! ¡Siempre te recordaré! ¡zas교arias! ¡Siempre! ¡Suscríbete al canal! Te enseñaré todo lo que le enseñé a Bobby Y juntos viviré en aventura ¿De acuerdo Tommy? ¡Way! ¡Bobby! 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 ¡Bobby!